Saludos amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Yo soy Bruni Torres y me encuentro en el Hospital Menonita de Calley en momentos previos a un procedimiento muy interesante que se va a realizar durante la mañana de hoy y que durante los pasados años se ha estado realizando con mucho éxito en este hospital. Y hablamos de una nueva tecnología en donde se le inserta a los pacientes que necesitan un marcapaso, un sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia, que no es otra cosa que la frecuencia cardíaca baja. Y para ello se encuentra conmigo el doctor José Marcial Suárez, el electrofisiólogo de aquí del Centro Menonita de Calley, quien va a estar explicándonos básicamente qué es lo que va a ocurrir en este procedimiento que va a tener lugar dentro de unos minutos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes y buenos días a todos. Hoy vamos a recibir un paciente en la sala de cateterismo y electrofisiología. Un paciente de sesenta y pico, setenta y pico años, paciente ha estado desarrollando síntomas de mareos y desmayos. Subsiguientemente se ha encontrado que tiene un problema de bradicardia y lo que se llama un bloqueo atrioventricular, o sea una interrupción en la conducción eléctrica del corazón de los atrios, que son las cámaras superiores del corazón, a los ventrículos. Pues esto resulta en que el pulso le haya disminuido a veintipico, treinta y pico latidos por minuto y ha desarrollado estos síntomas. ¿El nivel normal de...? El nivel normal es de sesenta para arriba. Hay gente que vive sin problemas con cuarenta, cincuenta y eso está muy bien. Pero en el caso de él, pues ya se había tornado peligroso, así que tenemos que proceder a escoger una alternativa de tratamiento, marcapasos, para ser exactos, ¿verdad? Pues tenemos dos alternativas. En el caso de él, considerando sus condiciones, el tipo de ritmo que tiene, hemos decidido que la mejor alternativa es el micra, el marcapasos más pequeño del mundo. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, doctor, porque la palabra marcapasos nos es familiar, aunque no sepamos exactamente los que estamos fuera de lo que es la medicina, en qué consiste, para qué se utiliza, ¿verdad? Pero este, ¿cómo compara un marcapasos tradicional a este marcapasos que se está utilizando actualmente en este hospital? Ok. El marcapasos tradicional o convencional es un sistema que tiene dos componentes y es por esos componentes que puede llevar a diferentes complicaciones en comparación al micra, que es el marcapasos más pequeño. Un marcapasos tradicional es una batería que se implanta de manera quirúrgica debajo de la piel, debajo del hueso de la clavícula, debajo de la piel y la grasa. A esa batería se le conectan unos cablecitos que van a ir a través de una vena como conducto hacia el corazón. Así que tienes el corazón, un cablecito despliegado en el corazón y ese cable va a cruzar a través de la vena hasta conectar con la batería, todo eso escondido debajo de la piel. Así que el componente del marcapasos que más molesta en el marcapasos convencionales es que el paciente tiene esa cajita, esa batería que la puede sentir, la puede ver y es un recordatorio a este paciente de su condición, de su vulnerabilidad de haber necesitado un marcapasos. Y esa era la única alternativa que existía hasta el 2019 que entonces viene esta nueva tecnología. Bueno, la tecnología se aprobó previamente por el FDA en Estados Unidos, empezamos a implantarlo en Puerto Rico un poquito luego, ¿verdad? Y ya estamos en la última generación que se implantó por primera vez el año pasado, ¿ok? Y ya llevamos una serie muy exitosa, aquí sin complicaciones, ¿ok? Y pues este marcapasos, micra, se implanta a nivel de la vena femoral por la pierna como si fuera un cateterismo y es una capsulita bien pequeña que uno desliza muy delicadamente a través del torrente sanguíneo hasta el corazón y uno entonces despliega ese micra marcapasos en el corazón y el paciente pues se libra de cicatrices, de ese procedimiento quirúrgico como tal. Es una tecnología muy avanzada que incluso tiene más longevidad que un marcapasos tradicional. ¿Por qué? Porque la batería del marcapasos tradicional, a pesar de ser más grande, tiene que emitir una corriente a través de esos cables. Pero el micra está conectado literalmente haciendo contacto con el aparato del corazón y por eso es que es más duradera la batería. Y tengo entendido que usted fue el que hizo la primera intervención con esta nueva tecnología en el 2019 aquí en Puerto Rico. Exacto. Y en el 2020 fuimos los primeros en realizar el micra de segunda generación en toda América Latina. Entonces en el día de hoy vamos a estar realizando el micra número 50 aquí en el hospital, en el Centro Médico Menonita de Calle. En Puerto Rico se han realizado un poco más de 100 micra, 103, 104 micra en Puerto Rico y nosotros hemos realizado más de la mitad de ese número aquí en el hospital. Y este servidor pues va a implantar el número 50 en el día de hoy. Y eso nos enorgullece que estemos contribuyendo tanto a un servicio de excelencia a nuestra población aquí en Puerto Rico. En términos del éxito de esta cirugía, ha sido en todas y cada una de esas 50 intervenciones, ¿quiénes cualifican? ¿Cualificaría todo el que tiene un marcapasos o el que necesita un marcapasos para esta nueva tecnología? Todo el mundo que requiere la tecnología de un marcapasos cualifica para esta tecnología nueva como la mejor opción, ¿verdad? Todavía sigue siendo la mejor opción para el 50% de los pacientes que requieren la tecnología de marcapasos. El otro 50% pues tienen otras condiciones en cuanto a nivel de la red eléctrica del corazón que todavía siguen beneficiándose más de un marcapasos tradicional. Pero por lo menos la otra mitad, la mejor opción es el micro. Interesante. Y tenemos que destacar que es aprobado por la FDA. Correcto. Y que inclusive los planes médicos en Puerto Rico están cubriendo esta nueva tecnología. Así que eso es un beneficio grande también para el paciente, ¿verdad? Pues, ¿qué les parece si pasamos entonces a la sala y nos acompaña para ver y presenciar cómo se realiza esta intervención? Que, según me dijo el doctor, no es invasiva. Bueno, la terminología invasiva requiere una definición exacta y es un procedimiento mínimamente invasivo porque realmente tenemos que acceder al torrente sanguíneo del corazón y uno tiene que implantar el marcapasos adentro del corazón del paciente. Así que es invasivo, pero no es quirúrgico en el sentido tradicional de la palabra porque no requiere ni incisiones ni suturas. Es como un cateterismo. Interesante. Pues vamos, acompáñanos. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la sala de cirugía del Hospital Menonita de Calle, en donde precisamente ya el médico José Marcial Suárez se encuentra por iniciar el procedimiento del que le estábamos hablando sobre el sistema de marcapasos transcatéter para tratar la bradicardia con un nuevo dispositivo revolucionario, el marcapaso más pequeño del mundo. Así que vamos a pasar con él. Bueno, saludos. Hoy tenemos aquí un caballero de 75 años que está padeciendo de problemas del pulso, un bloqueo auriculo-mentricular. La mayoría del tiempo es que el pulso es adecuado, pero tenemos momentos en el cual se queda sin pulso y está empezando a tener mareos y desmayos. Vamos a proceder entonces con el anestésico local. Estamos inyectando aquí... Él también está recibiendo anestesia por la vía intravenosa. Ahora vamos a pasar a lo que se llama un guide wire. Es un alambre metálico. Utilizamos este alambre para insertarla dentro del acceso venoso. Vamos a usar este blade, este bisturí para hacerle una pequeña incisión en la piel. Los catéteres que vamos a deslizar son anchos, gordos. Así que a nivel de la piel tenemos que hacer ese tajito para que pase sin resistencia. Ahora hicimos la inserción de un introductor. A través de eso que vamos a seguir pasando más alambres y dilatando. Ahora pasamos con otro tipo de alambre que es un poquito más rígido. Vamos a fluroscopiar. Pues aquí vamos a empezar a ver las imágenes del paciente bajo rayos X. Vamos a empezar a dilatar. Con estos dilatadores, les voy a demostrar ahora que son unos dilatadores, cada vez un poquito más anchos. Todo para hacer el acceso más grande para poder insertar el X. Ahora vamos a introducir finalmente el introductor o la vaina que va a sostener el dispositivo y por la cual vamos a despliegar el dispositivo. Este es de 30. Todo es salida. ¿Por qué no me desiste el polo? No. Dame la vez que ya se me despliega, por favor. Muy bien. Vamos aquí. Irrigando los introductores, ¿verdad? Vamos a darle 5.000 de la vaina, por favor. Hay que darle patina a los pacientes para evitar que la agua durante el procedimiento es un protocolo. Muchos procedimientos que nosotros realizamos en el Laboratorio de Electrofisiología requiere darle este tipo de medicamentos, de vaina, para aguar la sangre para evitar la formación de coágulos. ¿A lento? Gracias. Aquí tenemos el micro, si te gustaría visualizar el dispositivo. Toda esta vaina es el sistema de entrega del dispositivo. Es un dispositivo, pero el dispositivo es el. Tiene sus cuatro ganchitos. Nosotros tenemos que visualizar que dos de cuatro ganchitos estén adheridos en las tradículas del corazón. Y tenemos que también asegurarnos de que la captura eléctrica del latido también sea de unos parámetros aceptados. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Ya el dispositivo acaba de internalizarse ahí en el catéter de entrega. Gracias. Ahora vamos a introducirlo a través de este introductor 23 French. French es la medida que nosotros utilizamos para... A nivel entonces de la plurotopía podemos visualizar bien de aquí en adelante lo que estamos haciendo. Vamos a empezar a maniobrar el dispositivo de adentro y corazón. Aquí vamos a pasar en lo que se llama la válvula tricuspidia. Aquí vamos a pasar en lo que se llama la válvula tricuspidia. En contra del sexto interventricular, la parte del corazón que divide el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Injecta ahí. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito de tricuspidia. Vamos a... Injecta un poquito de... Ahí vamos a liberar el equipo. Vamos a revisar esto antes. Si tenemos una buena captura... Vamos a... Dame un poquito de... A.P. Vamos a magnificar y vamos a verificar los ganchitos. El de arriba está pegado. Vamos a usarme otra... ¿A ver? Otra vista. ¿Cómo lo me explico? Yo creo que le voy a tapar. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, gracias. Yo creo que le voy a tapar de nadie abajo. Ok. Ok, vamos a verificar los parámetros. Tenemos por lo menos dos o tres de los ganchos adheridos al miocardio. Lo sabemos porque yo lo que hago es jalar y poner un poquito de tensión al hilo. Acá hay un hilo que está aguantando el sistema. Cuando le hago tensión al hilo, estoy haciéndole tensión al sistema y cuando yo veo los ganchos moviéndose de acuerdo al látido del corazón, ahí yo puedo entonces confirmar que estamos agarrados. Si pueden ver, por ejemplo, el de arriba es muy sutil. El de arriba pasa así. Se va abriendo y cerrando poquito a poquito. Así que dice que está agarrado. La vamos a verificar. La vamos a verificar. Cuéntame. Crité sutura y un pródigo. ¿En serio? Ahora vamos a verificar. Sí. Estamos aquí verificando. Tenemos 9.9 de onda ventricular. Esto todo se hace con unidades y mediciones eléctricas. Estamos hablando de que el marcapaso emite una energía que se mide en voltios. Las señales que el mismo corazón produce se miden en mil voltios. Y ese es el tipo de semántica, ¿verdad? De palabreo que nosotros utilizamos para saber si está funcionando bien o no el dispositivo. Vamos a aflochar. Vamos a irrigar el sistema para prepararnos para la entrega del dispositivo a Héctor del corazón. Punto 38 de... Vamos a hacer un corte. Esto está todo anclado de tal manera con este hilo que yo puedo rescatar el equipo. Por allá mismo vamos a soltar el anclado. Vamos a poco a poco ir. Ya lo cortaron. Ahora vamos a ir poco a poco. Este hilo está a través de un lugar en el dispositivo agarrándolo. Ya lo soltamos por un lado. Así que ya es un poco más difícil de saldar el dispositivo si fuera necesario. Pero tenemos unos buenos parámetros suficientemente aceptables para, con una gran confiabilidad y seguridad, soltar el equipo. Ahora, ya, este es el hilo que estaba aguantando el dispositivo, oficialmente está el micrach desconectado del sistema de entrega y está solito ahí a dentro del corazón. Ahora vamos a sellar el área, pero para todos los propósitos del procedimiento ya ha finalizado. Ahora tenemos que sellar el área, la hacemos un poquito de manera de realizar la hemostasis. Yo utilizo una sutura para sellar el área. Estamos aquí en la ingle, sellando la vena femoral. Ahora vamos a hacer un poco de manera de realizar el sistema de entrega y está solito en el sistema de entrega y está solito en el sistema de entrega. Vamos a hacer un poco de manera de realizar el sistema de entrega y está solito en el sistema de entrega y está solito en el sistema de entrega. Esto se le quita mañana, el paciente se mantiene hospitalizado a la observación, hasta el día de la mañana, mañana por la mañana, verificamos el área de la ingle. Le cortamos esta pequeña sutura. Normalmente, esto no es el tipo de sutura que se considera quirúrgica porque es simplemente una sutura que se hace para afectar la piel, para que no salga por ahí, ¿verdad?, pero no es una incisión ni nada, ¿verdad?, que es lo que se espera en un marcapazo convencional. Entonces, todo se hizo a través de un huequito, pero como el paciente puede hacer que ahora fue ese huequito, hacemos una sutura para que esa compresión, ¿verdad?, es abultamiento y compresión de la piel y la grasa, sella el área y el paciente se lo mantiene, ¿ok? Hemos finalizado el procedimiento del micra AV, el micra segunda generación. Bueno, ¿cuándo fue que empezamos? Desde igual. Nos vas a decir ahora la hora de entrada y la hora de salida, ¿cómo? 11 y 25 y plantas tejadas a la 11 y 31. Ok, así que empezamos a la 11 y 25, entonces a la 11 y 44. 19 minutos. Como 20 minutos. Yo pensé que es mucho menos, perdón. Mucho menos. O sea, ¿cuánto fue que empezamos? 15, 15, 13 minutos. ¿15 minutos? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, sí, porque el timado empezó a la 11. El procedimiento lo realizamos en 13 a 15 minutos. Una buena tecnología, una tecnología revolucionaria, el procedimiento del marcapazo convencional realmente toma más tiempo que eso, de media hora, 45 minutos, a veces una hora. Y el paciente, como ya ven, no tiene absolutamente nada. Nosotros no hicimos ningún tipo de procedimiento en el área del pecho. Lo que tiene es esa cápsula que hay abriendo, a ver con el corazón. Sí. Se va a sentir muy bien. ¿Ok? Nos encontramos con el doctor José Marcial, precisamente ya acaba, apenas hace unos segundos de terminar la cirugía, que va de uno de sus records, ¿verdad? Son 13 minutos el procedimiento que acaba de terminar. 13 minutos realizarlo, el record son como 10 minutos, pero está decentón, como yo digo, el tiempo. Estamos muy orgullosos del servicio que estamos dando aquí. Obviamente ha sido práctica y no solamente depende de mí, sino de todo el equipo que yo tengo aquí. Todo el mundo aquí tiene un rol sumamente importante y es por eso que hemos tenido un record bien bueno, una serie de por encima de 50 micras, sin complicaciones, gracias a todo el mundo aquí. Doctor, es importante llevarle mensaje a nuestro público de que la FDA aprobó este sistema. Correcto, esto es un servicio que muchos planes ya han aprobado, así que estamos aquí a toda disposición para brindarles este gran, excelente servicio. Bueno, y de esta manera terminamos esta transmisión. Gracias a todos por haber estado acompañándonos y muchísimas gracias, doctor. Se me cuidan. Que tengan buen día y será hasta la próxima. Amigos, soy Bruni Torres y continuamos en la sala de cirugía cardiovascular del hospital Menonita en Calle. Les recuerdo que puede ver nuestras transmisiones a través de la página de Facebook en Revista Medicina y Salud Pública. También a través de nuestras redes sociales en Arobas Revista MSP y nuestra página web www.msprevista. Esta es la sala de cirugía, como pueden ver a mis espaldas, y vamos a presenciar una cirugía de marcapaso mínimamente invasiva con el marcapaso más pequeño del mundo, conocido como Micra. Son más de 50 pacientes que ya ha atendido y ha colocado este marcapaso del doctor José Marcial Suárez, puertorriqueño, un joven puertorriqueño electrofisiólogo que ya está preparándose para esta nueva cirugía. Así que vamos a verlo, acompáñenos. Este es nuestro segundo caso del día de hoy. Tenemos un caballo de 78 años con un bloqueo completo auriculo-ventricular. Tiene el pulso actualmente en 33 latidos por minuto. Vamos a proceder a ponerle primero un marcapaso temporero. Luego, le vamos a poner en Micra. ¿Para qué es el marcapaso temporero? Para poder sostener el pulso del paciente y no tener que encontrarnos con algún tipo de emergencia, urgencia y ese tipo de cosas. Vamos a proceder. Hay veces que uno no le puede dar mucha anestesia al paciente a nivel de infusión intraverosa, porque si el pulso está muy lento, la anestesia puede empeorar la situación. Así que nos estamos dejando llevar por el momento con local, que es esto. Luego le pondremos el marcapaso temporero en cuál punto podremos darle más por vera, para que esté más tranquilo el paciente. Aquí estamos accediendo a estos rentes saquíneos. Estamos deslizando este primer alambre. Ahora procedemos a obtener un segundo acceso. El primer acceso va a ser para el introductor, por el cual vamos a deslizar el marcapaso temporero, que es un catéter flexible. Y por el segundo procedemos a implantarle el mítico. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Lo que yo puedo hacer también es simplemente colocar esto, ¿eh? No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Ahí, a veces el introductor se pega a la pared del corazón y crea como una succión y un vacío y se introducen burbujas en el sistema, pero ya está resultado. Es importante limpiar el sistema de burbujas, lo que igual son nuestros enemigos aquí en el laboratorio de electrofisiología, no queremos que la burbuja de aire entregue las císulas de ocupación. Y uno siempre toma medidas en cada paso del procedimiento, irrigando los instrumentos, irrigando los introductores, los catéteres, para que lo que haya sea salina y no aire o vacío adentro del instrumento. Ahora vamos a irrigar el sistema, el micro acá arriba, y vamos a irrigar y va a haber una columna de salina. Ahí sabemos que el sistema ya está irrigado, para poder introducirlo. Sin producirlo. Sin producirlo. Sin producirlo. Mira la carrita como se abre. Vamos a proceder aquí entonces. La prácticamente en la práctica. como se ve 2 bokcú. Ok, dame un poquito menos, dame a ver, y ya no está hasta ahí, no lo dejamos parado. Vamos a echarlo un poquito, dame R, depende de la anatomía del paciente, lo que uno puede lograr la rapidez con la cual uno puede cumplir con el procedimiento. Ahora dame R de nuevo, dame R de nuevo, dame R de nuevo. Dame R de nuevo, dame R de nuevo. Dame R de nuevo, dame R de nuevo. ¿Qué? Estirando. 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 Porque está ordenado. Si, pero yo no le tiro a hacer. Eso fue para el contraste. Si, si, si. Estirando. Estirando. El apice está mucho más abajo de la parte izquierda. Ahí se queda arriba. Vamos a ver. Ahí desplegamos. El dispositivo. Vamos a ver. En zoom. Si los ganchitos están agarrados. Los ganchos. Arriba. Hay que estar abajo. Dame un caudo. Que le hago un poquito. O tal vez. Vamos a verificar también el cráneo, estamos capturando eso, yo no sé por qué se cubre ese diferencial del dedo. Vamos a verificar los parámetros, siempre depende como vende la anatomía del paciente, la rotación del corazón, en este caso no se dieron cuenta pero gracias a Dios que le nos ayudan a mantener la calma y la percusión y el latido del paciente durante todo el procedimiento. Ese es el micro, no tienes escape. ¿Captura? Ahora vamos allá. No, ¿verdad? No, no. El lugar donde estamos ubicados, a pesar de que se ve bien, pero el lugar en el corazón donde estamos no tiene actividad eléctrica para capturar, así que tenemos que recapturar aquí el dispositivo. Vamos a positarle el chucho. Vamos a positarle el chucho. Vamos a ver hacia donde está el cáncer. Se vea. Vamos a positarle la recaptura del dispositivo. Vamos a positarle el dispositivo. De nuevo. Vamos a ver si logramos mejor. Logramos mejor. Logramos mejor. Logramos mejor. Le hice bastante gusto caer. Logramos mejor. Ok, vamos a ver el E-A-O. Logramos mejor. Logramos mejor. Vamos a ver. Logramos mejor. Logramos mejor. Voy a subir con las líneas, y luego nos molestemos. Logramos mejor. Logramos mejor. Logramos mejor. Vamos a ver el zoom, a ver cómo lucha la cosa. Dame otra vista, a ver. Vamos a verificar así. Vamos a verificar ahora. Más ni eso, ahorita se puede ir superior a disco. Así que uno siempre tiene que estar preparado. Hay pacientes que tienen el pulso lente y uno sabe que no va a tener un episodio de asisto. Esto quiere decir que tengas impulso, de flatline. Hay otras veces que uno sabe, no puede anticipar. Y esto, por ejemplo, es algo que se mueve en el helicóptero. Ok, estamos preparándonos ahora para hacer la prueba eléctrica. El álcido que está todo ahora situado funciona mejor. ¿No? Está un poco ahí. No, no. Empecé a 1200, se ve un poco mejor. Por favor. Yo creo que ese es el temporero. Ah, esto es ahí. Eso sí. Ese es el marcador. Creo que aquí estamos en un buen lugar. Punto 5. Perfecto. Excelente. Vamos a aprovechar. Y dirigar. Disculpen los arnicismos. Uno se entrena en Estados Unidos y entonces uno viene aquí con... Pero voy a hacer mi trabajo. ¿Yo? Yo digo lo que tengo. Para cogerle caja. Ah, no. No tienes onda R ya, ¿verdad? No, ya no. Yo también estoy defendiendo. Con la vuelta del bordón. Que nos... Algo hasta el oculto. ¿Vas a hacer otra prueba ahorita? Sí. 1.140 la impedancia, con el umbral en 0.38 a 0.24. Excelente. ¿Y cuánta batería estimas nos va a dar este micro? Este paciente peseando un 100%, utilizando el marcapaz un 100%, aproximadamente 12 años. 12 años de batería. Vamos lentamente, soltamos el micro, me voy a quitar el magnitud. Lentamente. Poco a poco. 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 Y este procedimiento ya ha culminado. ¡Suscríbete al canal!